¿No huele nadie a humo? ¿Has vuelto a traer cecina? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, por Dios! ¡Eh, fuego! ¡Vaya, por Dios! ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hacer ahora? ¡Una línea telefónica! ¿Cómo puede ser? ¡Viene del pasillo! No lo sabemos. El humo podría entrar por los tubos de ventilación. ¡Panto, Dios! Esto es de verdad. Tranquilo. ¿Cuál es el procedimiento? ¡No, no, Michael, no! ¡Toca el pomo! Si está caliente, podría haber fuego en el pasillo. ¿Y que está temblado? ¡Por Dios! ¡No, es una otra opción viable! ¿Qué otra hay? ¡Eh, aquí hay una puerta a probar! ¿Cómo está el pomo? ¡Está temblado por la puerta de atrás! ¡Otra opción! ¡Déjalo a coger! ¡Otra opción! ¡Ah, su recorre! ¡Me dejó el barco! ¡Vámonos! 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 ¡Pueden cambiarse, pero la gente, las vidas humanas no! ¡Mi mano! ¡Está caliente! ¡Y éste también quema! ¡Estamos atrapados! ¡Sólve ese tiempo aquí! ¡No, no, no! ¡Auntenme! ¡Vámonos! 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 ¡Siguiente opción! ¿A dónde vamos, chicos? ¿Con qué nos cubrimos la boca? ¿Con qué? ¿Con un trapo o harapos quizás? ¡Recordemos estos procedimientos! ¿Qué opciones tenemos? ¡Por ahí no! ¡Ya lo hemos intentado! ¡Recordad los puntos de salida! ¡Puntos de salida, amigos! ¡Oscar! ¿Nadie va a llamar a la policía a emergencias? ¿Qué hacemos ahora? ¡Usa el subidón de miedo y adrenalina para tomar mejores decisiones! Yo aquí no me muero. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El fuego nos está disparando! ¿Qué está pasando? ¡Por el amor de Dios! ¡Ayúdame con esto! ¡Cocorro! ¡Cocorro! ¡Oh, santo Dios! ¡Escuchad! ¡Empleados de Dumber Mifling! Ha sido una prueba de nuestra preparación en caso de emergencia. ¡No hay fuego! ¡Se trata de un simulacro! ¿Qué? ¡El fuego no era real! ¡Fue un simple ejercicio de entrenamiento! ¿Qué hemos aprendido? ¡Ah, venga! ¡Que no es real, Stanley! ¡No, no, 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 no vas a morir! ¡Stanley! ¡Stanley, no te mueras! ¡Stanley! ¡Stanley, Barak es presidente! ¡Eres negro, Stanley! Voy a hacer un boca a boca. No, no necesita un boca a boca. ¡Se va a tragar la lengua! ¡Abre la boca! ¡No te la tragues! ¡Restilo, no te la tragui a mí! ¡Restilo! ¡Lo salvo yo! ¡No!